Y ahora vamos a recibir a este cordobés tan querido, que siempre es amigo nuestro, que el otro día mostré su libro justamente que acaba de editar, que es Soltar para ser feliz. Vamos a hablar de esto también, y vamos a hablar un poco de política internacional, de todo lo que está pasando con Trump y todo eso. ¡Hola, guapetón! ¡Hola, Mario Massachessi! ¡Hola! ¡Ya estamos! ¡Hola! ¡Ya estamos! ¡Ah! ¡Pero qué rápido! ¡Muy bien! ¡Qué buena producción que tienen! ¿Cómo andan? Acá estamos, acá estamos. Soltar para ser feliz. Este libro que me parece magnífico. Ya lo tengo todo con resaltador por todos lados. Decime una cosa, ¿es tu primer libro como coaching? Sí. Es mi Nacho Viale, mi primer hijo. No sé si te suena. ¡Qué divino, qué divino! Y Patricia D'Aleiro, la otra autora, ¿quién es? Patricia D'Aleiro fue mi profesora en la Escuela Latinoamericana de Coaching, es psicóloga, y es además Master Coach, y nos juntamos en la aventura de hacer los conversatorios en las dos cárceles donde trabajamos, donde vamos a hacer una visita por mes en la cárcel de Los Hornos, donde están las mujeres presas para haber cometido delitos claramente con sus hijos, y en la cárcel de Florencio Varela, donde está la población trans. Y un día ocurrió hacer esto desde los talleres, queríamos hacer algo juntos, nos pusimos a trabajar, hicimos talleres, el Soltar para ser feliz durante un año y medio, y hubo tantas, 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 tantas historias que las publicábamos en las redes, y me llamaron de la editoría del Ateneo y me dijeron, en los talleres, en las fotos que publicás, vemos gente feliz, queremos que escriban sobre eso. Y a mí me pareció muy lindo, una linda aventura, una linda idea, y estuvimos trabajando varios meses hasta que finalmente salió el Nachito D'Aleiro Masaceci. Es divino, soltar para ser feliz. Ahora, en las cárceles de mujeres debe ser difícil soltar para ser feliz. ¿Cómo recibían ellas estos mensajes? ¿Cómo, la verdad, que con unas historias de vidas muy terribles en Olmos debe haber? Como una oportunidad, porque el coaching es la posibilidad de mirar las posibilidades de la vida, valga la redundancia, desde un lugar o desde un balcón donde nunca antes te pudiste asomar, que es el balcón del yo puedo, que es el balcón de me puedo dar la oportunidad de, que es el balcón de hasta ahora hice esto y encima me mandé una macana, y encima cometí un delito, y encima fui condenada. Bueno, ¿qué espacio de posibilidad me puedo abrir a partir de ahora? Para no hacer lo que ya sé que no tengo que hacer, porque sea... Nosotros siempre decimos, la cárcel te lleva a dos lugares, que es o a la cárcel o al cementerio. El delito, perdón. El delito te lleva a dos lugares, o a la cárcel o al cementerio. Ahora hay una tercera oportunidad. Pero la cárcel te puede llevar a hacer otra vez el delito o a la esperanza, a la segunda oportunidad. A la esperanza, Marcela, te lleva cuando te haces cargo de lo que hiciste. Y a veces el delito puede ser aberrante, pero es cuando vos te haces cargo. Efectivamente, yo hice eso, estuve mal, estoy cumpliendo una condena, y en este tiempo de condena aprovecho para darme la oportunidad de acá adelante para reparar, reparar para no repetir. Y el delito nunca como una opción. Nosotros siempre decimos que las condenas se cumplen y no se pagan, porque lo que se paga se vuelve a comprar. Lo que se cumple pasa por el cuerpo, por las emociones, por los pensamientos, por la vida que quiero hacia adelante, de tal manera de aprovechar ese tiempo de condena hacia adelante como una nueva oportunidad. No solo para cada una de ellas, sino fundamentalmente para sus familias que sufren muchísimo lo que ellas hicieron. Absolutamente, y los hijos que están con ellas. En este capítulo, ¿qué quiero que me pase ahora? Debe ser sumamente importante como el primer cuestionamiento, cuando alguien les habla, les cuenta, les cuenta que tienen oportunidades, ¿no es cierto? Sí, y nosotros nos dimos cuenta, porque el libro no es sobre historias de la cárcel, el libro surge a partir de una charla en la cárcel, pero con historias fuera de la cárcel. Y lo que nosotros nos dimos cuenta, que hay gente presa porque ha cometido un delito, pero que a veces no estamos en la cárcel, no hemos cometido un delito, no nos mandamos una macana, ni tuvimos una causa judicial, pero estamos presos de nosotros mismos. Presos de nuestros pensamientos, presos de los mandatos, presos de nuestras emociones, presos de algo que o nos hicieron, o hicimos, o nos pasó. A veces estás fuera de la cárcel, estás en tu casa, estás en tu trabajo, estás en un estudio de televisión, y estás preso o presa de muchas cosas de las que no podés salir. Y la única manera de salir es dando un paso hacia adelante. Es proyectos, esto que decía Marcela, ¿qué quiero para mi vida? Y hay una palabra que no usamos, ¿qué me merezco? ¿Qué no me merezco? ¿Qué me merezco para mi vida? Claro, es que en realidad la naturaleza humana es que te mereces bueno. Pero todo eso, claro. ¿Es cierto? Hay que partir de esa premisa, lo que merecemos es bueno, no tenemos por qué merecer cosas malas. Sí, pero no tanto, Adriana, porque venimos, sobre todo algunas generaciones, y nosotros somos muy jóvenes, somos de esa generación, pero venimos de, tenés que sacrificarte, tenés que pagar el derecho de piso. Uno puede conocer el mundo. ¿Más vale malo conocido que malo por conocer? No. Si lo que está conociendo es malo, tiene que haber una instancia mejor. Ahora, para eso, como un artista, tengo que trabajar en mejorar la obra que soy yo. Ahora, a eso voy, a eso voy. La palabra soltar hoy está muy de moda. Soltar, soltar el pasado, soltar las malas relaciones, soltar lo que no te sirve más, soltar, soltar, soltar. Pero no es tan fácil soltar. Y no hablo ya de la cárcel, no hablo de que uno necesita una oportunidad. En la vida diaria, soltar un matrimonio que no va, soltar gente que te rodea y que te hace mal, es muy difícil soltar. Sí, es muy difícil, pero también es más fácil de la historia que nos contamos. Lo que pasa es que hay que asumir riesgos, ¿sí? Y a veces no estamos dispuestos a asumir los riesgos de ese espacio entre que digo suelto y tomo algo nuevo. Hay una transición, que es la transición de la incertidumbre, que no sé. Estamos muy acostumbrados a aferrarnos a lo seguro, ¿sí? Y a veces hay un tránsito entre que digo no o digo basta, es una opción, y hasta que tomo algo nuevo, es el periodo de prueba. No es que... Yo siempre pongo el ejemplo de Tarzán. Para mí el ejemplo de Tarzán es maravilloso porque... Las lianas. Está sujeto a dos lianas. Para poder agarrar la liana siguiente y avanzar en la selva, tiene que soltar esta. Porque si no suelta esta, no va a poder agarrar la próxima. Entonces, soltar es una palabra que está muy de moda y hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto, porque tampoco es cuestión de soltar todo. Soltar no significa agarro todo, tiro un bollo, pum, y lo suelto. Soltar es trabajosamente, amorosamente, mirar cuál es la piedrita en el zapato que no me está dejando caminar. Y a veces es una piedrita mínima, chiquitita, pero lo suficientemente filosa e incómoda como para que te haga pelota el talón y no te deje avanzar. Tienes que parar la marcha, sacarte el zapato, sacar la piedrita, mirarla y decir, ah, ¿esto era? Sí, era esto. Pero lo suficiente como para que te complique la vida. Claro, y además pienso, Mario, que hay dos preguntas claves. El por qué y el para qué. El por qué es aferrarse al problema. El para qué es un primer comienzo, un primer pasito para darse cuenta que hay otras cosas. Esto me sirve para tal, tal cosa. Esta piedra que me estaba jodiendo el pie, me di cuenta que tengo que haber parado antes, antes de hacerme daño. Entonces hay una gran diferencia entre el por qué. La clave. Lo que acabas de decir es la clave, porque el por qué suele llenarnos de excusas. Claro. Y nos lleva al lenguaje descriptivo de lo que nos pasó, que no está mal para darse cuenta. Digo que no es blanco, negro, todo suma. Ahora, el para qué es lo que me permite sembrar futuro. Es decir, bueno, esto ya lo tengo. Sé cuáles son las excusas, los fundamentos, los argumentos, ¿sí? De lo que me pasó. El para qué es hacia adelante. Para qué. Y hay gente que no sabe ni siquiera para qué está acá. Claro. Para qué lo hace. Vos preguntás, bueno, ¿para qué? Y se quedan ahí. Mirá, te digo porque a partir de la... Por suerte el libro se agotó en una semana. Ya por la segunda edición. Recibo muchos mensajes. Los contesto a todos. Y la mayoría de la gente, por lo menos los que me escriben, no están pudiendo ser felices. Y me preguntan, y está buenísimo lo que está pasando, porque tiene 15 capítulos. Está a soltar el control. No sé si les suena, soltar la autoexigencia, soltar a los hijos, soltar a la familia, soltar a nuestros muertos, ¿sí? Que es una tarea... Es tal vez uno... Soltar a los hijos y soltar a nuestros muertos son los dos capítulos que mayor cantidad de consultas tenemos. Y está soltar el pasado, hay 15 soltares donde hay historias de otros, pero con Patricia pusimos una condición cuando nos llamaron del editorial, que es... Porque para mí es muy fácil contar las historias de los otros, porque tengo una destreza y un entrenamiento como movilero y periodista. Porque nosotros pusimos como condición también contar nuestra historia. Entonces, en cada capítulo, Patricia cuenta lo suyo y cuenta... Y yo cuento lo mío, cómo hicimos y cómo atravesamos cada uno de los soltares. Nosotros lo llamamos soltares. ¿Cuánta valentía hay en los soltares? Hay mucha valentía. Porque es para los que están dispuestos y dispuestas a asumir riesgos. ¿Sí? Y es un aprendizaje muy grande. Es de un aprendizaje muy, muy grande. Es un... El aprendizaje... Perdón, el aprendizaje no es el de los riesgos, sino comenzar toda esta etapa. Cuando yo tengo una frase, ¿no? Que digo, cuando uno en la vida, sea en una fiesta, en tu casa, sea en un lugar de tu casa que estás molesta, en un lugar que tenés que ir. Cuando vos te haces la pregunta clave, ¿qué estoy haciendo aquí? Es cuando ahí... No tenés que estar. No tenés que estar y es el primer aprendizaje de soltar. Exactamente. ¿Qué estoy haciendo? Cuando uno se lo puede plantear, estoy tapando un vacío, estoy tapando una tristeza, no quiero estar en tal lado, bueno, tuve que cumplir. No, no tenés que cumplir. Porque además tenés el don de la palabra como los que tenemos los comunicadores y no lo seas comunicador, es hablar con vos mismo. Escucharse. Escucharse. Y el silencio. Y yo en este sentido, si me permitís, Marcela ha tenido un año heavy. ¿Sí? Y yo, sí, un año heavy, un año de... Además de todo el contexto, en lo personal y en lo familiar, un año muy difícil, yo no me atreví a llamarla o a mandarle un mensaje, pero la sigo en las redes. Y yo veo que Marcela... Se me pone la piel de gallina, me emociona mucho, porque yo veo que todos los meses Marcela pone un mensaje de agradecimiento. Y ese es un soltar maravilloso, porque desde la gratitud, más allá de que hayamos tenido diferencias con los seres que amamos, con todos, ¿no? Diferencias, coincidencias, aciertos, errores, cosas lindas, cosas feas. Nos hayamos metido la pata, porque los seres humanos somos seres humanos y metemos la pata todo el tiempo, nos equivocamos. Poder despedir y recordar a los que amamos desde el lugar de la gratitud. Yo digo, tal vez es el lugar que le permite poder sostener tantas pérdidas juntas en tan pocos meses. Fíjense si Marcela no fuera agradecida. Si estuviera resintiendo, si estuviera negando, si estuviera... sería una acumulación que eso explota por algún lado. La gratitud es el último caminito de las varias estaciones que tiene el duelo. Es el último caminito, es cuando completamos el duelo. Hay quienes lo hacen en procesos más cortos, algunos les lleva años, y otros, tal vez como Marcela, están obligados por las circunstancias de las pérdidas que vinieron así en poco tiempo, en hacer un curso acelerado o una maestría. ¿Sí? Ahora, yo quería traerte esto para que te agradezcas a vos misma. Poder estar en ese lugar de gratitud, más allá de todas las cosas que, como a todos los seres humanos, nos pasaron. Si no haces el soltar a los muertos desde un lugar de gratitud, es imposible dejarlos en paz y que vuelen. A veces nos queremos sostener desde nuestra amargura, desde nuestra resistencia, desde nuestro dolor, que es lógico que los dolamos, porque fueron nuestros y son parte de nuestra vida, y son seres amados. Pero también hay una cosa dentro de tu libro que me gustaría saberla. Este libro está dedicado a nos amours, a nuestros amores. Está en francés y en español. ¿Quiénes son los amores para dedicar tantas horas de trabajo, tanto amor, tanta paciencia, tanto estudio y tanta ayuda? Vos sabés que cuando fue el momento de la dedicatoria y en un libro coral, nosotros nos llevamos muy bien con Patricia a la hora de hacer el libro. Y a la hora de hacer la dedicatoria, que fue lo último, Patricia vino con un decálogo de nombres, que era un chorizo así. Y yo soy bien concreto y bien sintético, porque yo a mi familia le agradezco por WhatsApp o por teléfono, a mis amigos y amigas les agradezco todo el tiempo. Entonces le dije, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que dedicárselos a la gente que nos permitió llegar a este libro. A la gente que en los distintos talleres puso su confianza, puso su historia, puso su pasado, su incertidumbre, su miedo. Simplifiquemos en una frase. Patricia dobló el papelito. Ojo, estaba sacando a su hijo, Tomás. Estaba sacando a los amores de su vida y me dijo, sabés que tenés razón, le digo, siempre tenemos que agradecerle a la gente, porque este libro es posible gracias, lo mismo que el programa de ustedes, que lo ve tanta gente, lo mismo tanta gente en todo el país, Adriana, que te sigue desde hace tantos años y va a los desfiles y le encanta lo que haces. Nuestro agradecimiento privado lo hacemos en privado. Nosotros tenemos que agradecerle mucho a la gente que confía o porque nos ve por tele o porque se pone una ropa linda y un sábado se va a cenar con el marido, se va a un casamiento y tenés clientas seguramente que te eligen desde hace años. Y yo le dije a Patricia, mirá, generaciones, generaciones. Simplifiquemos. ¿Y qué ponemos? Era, a todos los que pasaron por los talleres, papá, papá. No, simplifiquemos con una frase, esa frase a mí me gusta, los amores, y ahí está toda la gente, hombres, mujeres, que han llegado tal vez a los que vimos irse mejor de lo que llegaron y que después nos lo hicieron saber, que encontraron un espacio de posibilidad a partir de haber compartido, nuestros talleres duran tres horas, haber compartido tres horas con nosotros y abrieron a algo nuevo y que pudieron empezar a soltar muchas cosas que estaban atascadas desde hace mucho tiempo. Decime, Mario, en tu larga carrera desde notero, periodista, todo, esto del coaching, ¿cómo llegó a tu vida para ayudar a tanta gente? Porque es algo que debe haber nacido, yo estudié counseling, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a vos todo esto? Había, me habían quedado muchas horas libres, yo siempre, yo soy muy, como dice tu madre, muy gánico, ¿viste? Yo todo el tiempo estoy haciendo cosas, pero cuando empecé el noticiero de la noche y ya no estuve tanto en la calle, me quedaron muchas horas libres y al principio lo vi como me están corriendo, ¿viste que el lorito negativo opera de una manera muy lógicamente? Entonces, el primer año, pero yo soy de reacción lenta y de paso firme y al año siguiente dije, ok, yo voy a ocupar estas horas en algo que no hice nunca, yo nunca me había recibido de nada, ni siquiera estudié licenciatura en ciencias de la comunicación, no me había recibido, ya que me faltaba el cuadrito en la pared, dije, bueno, voy a estudiar, voy a ir por este lado y me tocó una profe como Patricia que me abrió un camino de posibilidad, sobre todo a mí en lo personal. Después de muchos años de tragedias, de cosas espantosas, de infiernos, de oscuridad, fue como el tramo final para poder plantarme en la vida y poder compartir, porque no podemos enseñar nada, simplemente tu vida sirve o no sirve a los demás, pero compartir desde el ejemplo y fue como el tramo final, digamos, y me gustó mucho y empecé haciendo trabajos grupales y después ya me junté con Patricia y después apareció la cárcel o las dos cárceles y después empezaron estos talleres y me di cuenta que todas las desgracias que me habían pasado servían para algo, no como ejemplo, pero sí como resiliencia y la resiliencia es maravillosa esto de poder plantarte y decir yo soy ejemplo de mí mismo, no quiero ser ejemplo tuyo ni de nadie, pero yo pude y te digo que puedo o que se puede a partir de haberlo hecho, por eso cuando le pusimos el cuerpo a cada uno de los capítulos dijimos somos los primeros que tenemos que con el ejemplo poner en palabras lo que nosotros hicimos para tener una vida y una vida mejor, ¿no? Claro que sí, bueno, yo me tengo que ir a un corte y terminar con Mario, lástima porque quiero terminar con esto y vamos a hablar sobre temas políticos, todo eso, pero Trump que no quiere largar el poder, Fernández que lo acompaña a Evo Morales a cruzar la frontera que va a volver a Bolivia para dar la bienvenida a Arce, a su partido, todo eso es secundario al lado de la profundidad de todo lo que dijiste, así es, mi querido amigo, te abrazo con mucho amor, yo tengo unas ganas de darte un abrazo que cuando se pueda te voy a pretujar, vamos a hacer un pogo los tres con Marcela pero te vamos a pretujar que vas a tener que abrirnos unos codazos así vas a tener que abrirnos. Y de paso te digo que lo que extraño a mi querido, a nuestro querido Dani Mañas, que está en Miami pero está trabajando, está bien y cuando los amigos está bien, aunque no tenemos que pensar desde el ego, desde lo que nos pasa a nosotros, sino eso es soltar, eso es soltar, Marcela. Mario, extraño esas reuniones que nos reíamos hasta cualquier hora, contete inclusive todo, así que va a volver, va a volver. Por supuesto. Quiero que me inviten, quiero que me inviten. Gracias amigo. Y quiero decir algo, reuniones en las que no criticamos a nadie, hablamos de nosotros y de nuestras miserias, ponemos nuestras miserias sobre la mesa y no salen de ahí, y que eso es también soltar, es poder confiar en los otros y ahí ponemos toda nuestra mierda y nos decimos de todo, pero no hablamos de nadie. No, Mario, pero esos son códigos también. Absolutamente, si no, no habría amistad. si no, no habría amistad. no habría amistad.